Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien y por supuesto respetando las normas de bioseguridad y quedándose en casa. El día de hoy hablaremos sobre el tema resolución de conflictos del área de ciencias sociales del noveno grado. Les comparte a ustedes la clase el licenciado Jesús Antonio Flores Enamorado del Centro de Educación Básica Jesús Castillo de Concepción Barrio Nuevo Grandique Lempira. Nuestra expectativa de logro es explicar en qué consiste la resolución de conflictos e identificar las técnicas para resolverlos. Comenzamos con esta imagen. Nos podemos hacer la pregunta ¿qué es un conflicto? ¿Es algo negativo? ¿Es algo positivo? ¿Es lo mismo que violencia? Vamos a definir qué es un conflicto. Es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. Siempre vale la pena entender que un conflicto es un problema social, pero que no todas las veces involucra a muchas personas, sino también puede ser solo a dos o incluso puede estar dentro de nosotros. Si es algo negativo, eso también tenemos que saberlo evaluar. No todos los conflictos son negativos, ya que algunas veces pueden ser positivos o nos pueden beneficiar cualquiera de las dos decisiones tomadas. Entonces, tenemos que saber seleccionarlos. También teníamos si conflicto es lo mismo que violencia y no es lo mismo, porque un conflicto no todas las veces genera violencia. También puede ser simplemente que en nuestra cabeza nosotros querramos pensar y querramos tomar una decisión. A continuación, vamos con los tipos de conflictos. Tenemos el conflicto latente. Conflicto latente es el que existe, pero que aún no hay una acción que estemos desarrollando nosotros en cuanto al conflicto. Por ejemplo, si hay una persona que escucha música a muy alto volumen y tiene un vecino que no le gusta, el conflicto está latente. La persona a la que no le gusta escuchar tanto música y escucha el ruido, él puede estar molesto, pero no está tomando ninguna acción. Entonces, ese es un conflicto latente. En cualquier momento puede esa persona reaccionar y generar algún problema. Tenemos también los conflictos explícitos o manifiestos, que son los que sí están pasando. Por ejemplo, una pareja se divorcia. Cuando una pareja se divorcia y tienen hijos, ellos quieren la custodia de los hijos. Entonces, sí hay un conflicto manifiesto, ¿verdad? Porque ellos quieren decidir quién se queda con la custodia de los hijos. Aunque también ahí hay una parte oculta, ¿verdad? Porque la persona que se queda con la custodia de los hijos generalmente es la que se queda con la mayor parte de los bienes materiales. En este caso, lo que es la casa. Tenemos también lo que son conflictos intrapersonales. En conflictos intrapersonales son los que se desarrollan dentro de un individuo. Y nosotros podríamos haber pensado antes, conflictos, pero eso parece más de dos personas. Realmente, sí, los que más ocurren son de dos o más personas. Pero en este caso, los intrapersonales son los que ocurren dentro de nosotros. Y hay tres tipos. El que se llama aceptación. Aceptación, que los dos son beneficios para nosotros, pero que no sabemos qué decidir. Un ejemplo, si yo tengo mil lempiras y tengo la opción de comprarme un par de auriculares y un bluetooth reproductor. Los dos me van a satisfacer. Los dos son buenos. Pero ambos cuestan mil lempiras. Entonces, solo puedo comprar uno. En este caso, sería un conflicto en el sentido de que tengo dos opciones. Las dos me gustan, pero no tengo el suficiente recurso para comprar los dos. Entonces, aunque obtengo un beneficio, siempre voy a poder elegir solamente uno. También tenemos lo que es aceptación-rechazo. Aceptación-rechazo es una cosa que nosotros podemos hacer, pero que sabemos que si la dejamos de hacer, nos va a generar un problema. Por ejemplo, nosotros queremos comer cuajada. Pero nuestro papá nos dice, bueno, si quiere comer cuajada, entonces usted va a comprarla y después la compartimos. Pero usted no quiere salir. Entonces, ese es un rechazo. La parte de aceptación es que usted sí quiere comer cuajada, pero solo quiere el beneficio y no quiere lo que hay que hacer. Luego tenemos rechazo-rechazo. Cuando hablamos de rechazo-rechazo, es una forma de conflicto donde ninguna de las dos cosas nos gustan, pero sabemos que hay que hacerla, ¿verdad? Podría ser un ejemplo en la parte de los partidos políticos. Nosotros tenemos que votar al llegar a los 18 años, ¿verdad? Y eso es bueno para nuestra comunidad y nuestro país. Pero sabemos que si damos el voto, después podemos arrepentirnos de haber votado por esa persona. Pero si no lo damos, tampoco elegimos a alguno de los que estaban de candidatos. Entonces, no participamos ni dejamos de participar y al final terminamos en un conflicto que no sabemos qué hacer. También hay conflictos intergrupales. Ya estos involucran a dos o más personas. Cuando hablamos de conflictos intergrupales, tenemos, volviendo al tema de la parte de política, podemos hablar de cuando son en subgrupos. Por ejemplo, en el Partido Nacional, podemos tener dos divisiones en las elecciones internas. El Partido Liberal también podemos tener dos opciones en las elecciones internas. Lo mismo que en el Partido Libre y los demás. Pero, aquí se puede generar un conflicto. Entonces, entre ellos, aunque no tengan un problema directamente, sí se puede generar un conflicto de intereses ya que quieren que su candidato avance. Luego, avanzamos y también se da lo que son entre grupos más grandes. Por ejemplo, entre partidos, sí se generan incluso disputas mayores. La resolución de conflictos, estamos hablando del tema principal. Y la solución de conflictos o resolución de conflictos es el conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar una mejor solución sin violencia y tratando de solucionar los malentendidos o las diferencias que hay entre personas o directamente en una persona. Tenemos algunos pasos. Son seis exactamente. El número uno es cuando nosotros definimos y delimitamos el conflicto. Nosotros tenemos que identificarlo bien. Luego, pasamos al análisis de causas potenciales del conflicto. No solamente tenemos que decir, hay un problema, sino identificar qué causa ese problema. Después, pasamos a determinar el plan de acción para dar solución al conflicto o el objetivo que tenemos de cómo vamos a solucionar ese conflicto. Pasamos a tomar una elección de cuál es la forma en la que vamos a solucionar el conflicto. Porque nosotros tenemos que decidir una de todas. No podemos ejecutarlas todas a la vez. Luego, ponemos en práctica y empezamos el desarrollo de la misma. La aprobamos y después evaluamos cómo fue su desarrollo. Continuamos con las técnicas de resolución de problemas intergrupales. El número uno es la negociación, que es un proceso de solución de un conflicto entre dos o más partes. En la negociación, la idea es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y se sientan satisfechas con el resultado. Cuando nosotros hacemos esto, tenemos que informarnos de cuál es el motivo de la negociación o cómo vamos a hacer la negociación. Nos vamos a preparar. Después vamos a trazar una estrategia de cómo vamos a negociar. Vamos a observar las partes. A preguntar cómo pasaron las cosas o cuáles son los fines. Y después revisar si hicimos o no hicimos lo correcto en la forma de actuación. Continuando, tenemos lo que es la conciliación, que es la número dos. Y es un proceso voluntario donde las partes involucradas son libres para acordar o intentar resolver lo que es la disputa, ¿verdad? Por esa vía. Son basados en intereses de ambas partes. En cuanto a que el conciliador es el que pone de acuerdo a cómo se tomará la consideración no sólo de las posiciones jurídicas, sino también de los intereses comerciales, financieros y personales. En la mediación tenemos algunos beneficios. Asegura la autonomía de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes van a poder decidir en qué idioma o de qué forma van a tomar lo que es la parte que estamos buscando, ¿verdad? La solución. Asegura también que quien tomará la resolución final es un experto. Porque siempre hay un intermediario. Es muy, pero muy eficiente en cuanto a tiempo y a costos. Sale más barato que irse directamente por una vía legal donde los juicios son engorrosos. Y también asegura lo que es la confidencialidad. En otras palabras, esto no se hace público. Luego pasamos a lo que es la tercera, el arbitraje. Se postula como una forma neutral y consensuada para resolver un conflicto de intereses entre dos partes. En la que tiene por defecto la elección de un árbitro o una institución arbitral. Que es la que lleva a cabo el objetivo de la resolución que se plantea, ¿verdad? En el arbitraje, sea judicial o no judicial. Las características de este es que siempre hay un árbitro o juez. Y quien lo elige es la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Nadie más que ellos lo puede decidir. Los interesados se comprometen a cumplir el lado arbitral resultante del proceso. O sea, en lo que se comprometieron. También se debe resolver en menos de seis meses, así que bastante rápido. Además de esto, también es más económico, ya que está proporcionado un árbitro. Por último, tenemos la número cuatro, que es la mediación. Que es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro. En busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos. En un entorno de crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo. Esta también tiene muchos beneficios. La primera es que mantiene el control las partes. En todo momento, las partes son las que controlan el desarrollo de lo que es este proceso. También mantienen el control del resultado. O sea, en qué quedan. Las mismas partes son las que llegan a un acuerdo y resuelven el conflicto. Siempre y cuando se ajuste a sus necesidades. Es más económico, porque no hay ni siquiera un intermediario. También es un proceso confidencial, porque ninguna de las dos partes quiere que esto se haga público y que genere daños a su personal. También es un proceso sumamente expedito. Tiende a reducir hostilidades en las partes, ya que van a estar directamente relacionadas. Y se alcanzan acuerdos aceptados por ambos. Eso es lo mejor para evitar tener problemas a futuro. Bueno, ahora vamos a lo que es un repaso de la resolución de conflictos. Vamos a desarrollar lo que es un crucigrama. Tenemos una parte vertical y una parte horizontal. En nuestra parte vertical tenemos el número 1, que es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro. Ustedes pueden ver los espacios y nosotros lo podemos llenar. Vamos a trabajar con el número 2, siempre en la parte vertical, que es un procedimiento voluntario donde las partes involucradas son libres para acordar o intentar resolver su disputa. Terminamos la parte vertical, ahora continuamos con la parte horizontal, la número 3. Es un proceso de solución de un conflicto entre dos o más partes. Contamos los espacios y hacemos que coincida con una de las palabras que nosotros sabíamos. La número 4 es una manifestación de intereses opuestos. También conoce la respuesta, entonces puede llenarla en los espacios correspondientes. Y por último tenemos la número 5, que es una forma neutral y consensuada para resolver un conflicto de intereses entre dos partes. Rellena esa y has terminado tu repaso. Ahora vamos a lo que es la tarea. Vamos a elaborar un cuadro sinóptico de la resolución de conflictos y sus principales técnicas. Te queremos ir estudiando en casa. Hasta la próxima.